Transición dramática, tiempo de deportes, el L.C. ganó de nuevo, qué buena noticia. Bueno, hoy vamos a iniciar ya el segmento como tal, dando una lamentable noticia. Esa noticia que uno, aunque no asimila, y es que falleció a causa de un infarto. Él es peloteo de grandes ligas Julio Lugo. Qué penoso. Mañana, cosa del destino, él iba a cumplir 46 años de edad en el día de mañana. Jugó con varios equipos, Houston, Tampa, los Dodgers, el equipo de Boston, con el cual obtuvo un anillo de serie mundial en el 2007. Un bateador oportuno. Y bueno, ya sabíamos la información desde cuando veníamos al canal. Sin embargo, hasta tanto no confirmamos con una fuente, una persona muy cercana a él, como en efecto fue el caso de Miguel Segura Lugo, que es amigo de un servidor y primo hermano de Lugo. Así es que paz al alma. Me parece que en una ocasión, Iván... Y le hicimos un énfasis. Yo lo conocí en la casa de Ramón Álvarez, me acuerdo. Yo no sé si usted estaba, compadre, por una situación que le habían hecho a él. Sí. De estafa. Cienes momentos de estafa. Vaya vez. Es muy penoso porque es un hombre joven, ¿no? Me dice Miguel, la persona que me llamó el amigo, que salía él del gimnasio. Un infarto. Wow. ¿Perdón? Saliendo del gimnasio. Saliendo del gimnasio, obviamente, poniéndose en forma, Lugo... Me recuerda que murió de un infarto, también un hombre relativamente joven, haciendo ejercicio, que era el director de AES, venezolano, que también lo conocimos, el director de AES, en el mirador, caminando. Pero la gente que haga ejercicio no vaya a creer que el ejercicio que lo va a matar. No, 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 no. Obviamente, obviamente, es así. Ya hay una sensación. Alguna adolescencia utilizaba por ser una persona aquí, pero jugó mucho tiempo. Lo que uno tiene que chequearse, o sea, cheque, monitorearse constantemente. Hasta para hacer ejercicio, monitorearse, porque uno acelera, ¿no? Uno de esos jugadores, Iván, que tú lo escuchabas hablar, y la gente decía, wow, qué léxico, qué capacidad positiva, qué bien se maneja. Joven, te digo que iba a cumplir 46 años mañana, así es que pasa al alma de Julio Lugo. Muy bueno, vamos entonces a analizar, Iván, si hay que decirlo de nuevo, el Lisey ganó tres partidos en forma consecutiva. El miércoles nos vamos para el play. Desde que José Oferman, el miércoles, el miércoles. El miércoles, el equipo del Lisey nos invita, ¿es verdad? Sí, sí, todo, todo. Ahí se va. Yo le tengo miedo a la multitud. Desde que asumió José Oferman el puesto de manager. Pero vamos el miércoles. No como medio tacaño, Luis. Desde que asumió José Oferman el puesto de manager, el equipo no ha perdido. Y muchas veces en los deportes se ve eso, de crear, mover la mata, a ver qué pasa. Y definitivamente lo que yo no entendí mucho fue que destituyesen a Carlos José Lugo. ¿Cuántos juegos consecutivos que tiene ganando? Tres partidos consecutivos. Tú sabes que así iniciaron ganando tres partidos, luego perdieron nueve de diez. ¿Y por qué tú eres tan chita gusto así? ¿Le estás recordando lo que pasó después de tres? No, no, no. ¿Qué pasó ahí, Héctor? ¿Qué pasa negativa para tú quitar la alegría de lo positivo? Pero, Héctor, mira, tú sabes cómo yo te respeto y todo y te valoro. Por ejemplo, tú decías que Liseite en el sótano. Bien, pero estaba a tres del primero. Sí, sí, sí. Y a uno del que estaba en quinto y en cuarto. Faltan 25 partidos todavía. O sea, pueden pasar muchas cosas. Están en el sótano, ¿no? Como, como. Pueden pasar muchas cosas, pero lo que están pasando ahora son buenas palestras. Y las águilas, atención, las águilas se han perdido cinco. ¿Ya salió del sótano, por cierto? Las águilas, no, en el sótano están los todos del este. Ok. Ya Liseite salió del sótano. Ok. Las águilas se han perdido cinco. Porque hay que hablar del pasado, que ya salió del sótano para recordar de todo. No, pasado, pasado, viejo. Ya Liseite salió del sótano, cumplimos lo que viene. Aquí nada más hay una verdad, que las águilas están en el sótano. ¿Las águilas dónde están? No, los todos del este están en el sótano. Ahora nos vamos a hacer turnos de conectividad PlayConnect.